Uradá, Gúgara. ¿Qué pasa con las presas? Las presas son infraestructuras que jalonan nuestros ríos. Las presas son necesarias, por ejemplo, para almacenar agua, para defendernos de las inundaciones, para generar electricidad, para mover molinos o para derivar agua a una fábrica. Pero las presas también son obstáculos al libre fluir del agua. Los sedimentos y los animales del río. Las presas cambian la naturaleza de lechos y márgenes. Una vez que dejan de usarse, las presas no son más que un obstáculo. Para que la vida fluya a aguas arriba, a aguas abajo, hay que quitarlas. Y si lo hiciera quien las construyó, mejor. Geroarte, Bonaparte. ¡Geroarte! ¡Geroarte! ¡Geroarte!